El Ciencias de la Vida Dios mio íntima Vos sabés que con este tema, el con un avirio, todo está mal Necesitamos trabajo, no hay fiesta Necesitamos trabajo y mira tampoco no hay nada ¿Qué veis acá? Es tan cielo, yo no tengo pinta de tan cielo íntima Me habla la doméstica No, tampoco, vos no sabéis que lavar la ropa Pero se dice nomás Cantante ¿Qué? No, cantante, no le siento tampoco Acá, mira Churero Churero ¿Este pico es el famoso? ¿Este pico es el famoso? Sí, ese es Dios, no, guarde Mira, tampoco te hagas súper bien Intimada Dios, encima dice necesitan dos Necesitan dos Ay, sí O sea, es una intención Espera, espera, espera No, espera No, hacia acá era No, hacia acá era, espera Pero hay que ver Busca a tu culmar acá Pero yo no tengo más Estoy tan socuera Que no tengo ni celular Pero acá, en este cono hay mapa No, en este cono hay mapa Eso es el diario, boluda Ah, ok Y bueno Churero A ver Vamos hacia acá Churero Vamos a buscarla en algún lugar Acá es, encima Acá es Pero, ¿este es un hotel? ¿Este es un hotel? Vamos a perder nuestra virgen Ay, ¿dónde? Dios mío ¿Y sí? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a preguntar entonces Hola, ¿cómo estás? Sí, me gusta Espera, ¿cómo? Eh, churero Churero, sí Sí, está en la habitación 553 553, ok Al fondo a la derecha Sí Hacia el baño ¿Hacia el baño o hacia la derecha o no? A la izquierda Bueno, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Hola ¿Qué tal? 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 Venimos con el anuncio Sí, pon el anuncio Un platito Muchas gracias Quiero ver si tiene grande Enorme Tenía Bueno, chiques Yo soy el bellezo latino caribeño tropical de las redes sociales de Churero Y la verdad que las necesito Hay un trabajo que muchos podrían pensar que es fácil, pero no es Entrar a la Churero más parece fácil Se van a enfrentar con un montón de tilingas, tilingos, chinchurines por su cara Pasillos judiciales Pasillos judiciales Ere, ere, eré a bundocon Así es que si están preparadas, bienvenidas Entrar puede parecer fácil Pero salir Dejame señor churero, dejame a quedarse abajo tu churada A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo me enseña, voy a llenar tu chuchulis ¿Sabes qué? Me voy con el llenar, vamos a ver Vaya, 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 vay El churero Y Juancito Y mi culo El canto con gustito Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque el llorero no es de correr Me fijan en las redes solo para trozar La envidia le mata, me quieren llevar Por ser un sismoso bien quilombero Que con tus redes hace dinero ¡Muy churero! Ya no estás en el baile y no sabes qué hacer Y ahora en la política te quieren meter ¿Quién te o no te conoce? Churero, el día que a vos te violó ¡Curecino! Si el churero critican, dicen que extorsionó Y si no lo hacen, dicen que le pagó Yo soy Freddy, me dicen churero Hasta el gobierno llegó ¿Qué gobierno pio te va a pagar a vos? Seguro a vos te jodió Seguramente al deportivo, a mí no Hasta abrió un comedor ¡Muy churese! Dejá de robar, chureseño ¡Muy a ح�icio! ¡Muy churese! ¡Muy churese! Gracias por ver el video.